Estamos de vuelta con esta edición especial de Sede Cine desde aquí, desde Mérida, la sede del Festival de Cine Venezolano. Ya conocimos un poco las 11 películas que participan en la edición de este año, pero ahora vamos a conversar con los jurados que tienen la difícil decisión de nombrar cuál será la mejor película venezolana de este año. Decidir cuál es la mejor película venezolana es sin duda alguna una tarea muy difícil. Es por ello que la organización del festival decidió que esta gran responsabilidad recayera sobre el reconocido chef merideño Sumito Estevez, la productora de cine Coco Jacome, el director de cine Hernán Javes, el actor Laureano Olivares, el crítico Rodolfo Izaguirre y el director de Blancica José Pizano. Pero mejor dejemos que sean ellos mismos quienes nos cuenten sobre esta difícil labor. La verdad muy honrado de formar parte de este jurado de la edición número 11 del Festival de Cine Venezolano de Mérida. Junto a cinco otras personas, fuimos seis personas o somos seis personas los que estamos integrando el jurado. Ya tomamos una decisión que se conocerá esta noche en el acto de entrega de premios. Y para nosotros fue muy importante porque por un lado celebramos que Mérida se haya convertido en este espacio de encuentro para el cine nacional. No solamente a nivel de competencia en lo que son largometrajes de ficción, que es la categoría en la cual nosotros estamos participando, sino además como un espacio de encuentro y de formación a través de los talleres y además a través de todo el otro trabajo que existe. El documental no tiene una categoría competitiva como tal, pero tiene un espacio de exhibición, está todo lo que es cineátomo con todo este trabajo mucho más estudiantil. Además los talleres adicionales que son sumamente importantes para formar cineastas del futuro y que puedan eventualmente tener participación en este festival que contra viento y marea se sigue desarrollando, creo que es importantísimo que podamos tratar en la medida de nuestras posibilidades permitir que se mantenga, porque como ratifico lo que dije antes, creo que es fundamental que pueda seguir existiendo. Lo resaltante está en el hecho de las nueve óperas primas. Es la primera vez que ocurre en la historia del cine venezolano, que hay una exclusión de películas, lo que significa que hay muchos jóvenes, primero que son gente muy joven, yo no los conozco, primero que son gente muy joven que ya está accediendo a hacer cine. Lo particular está en el hecho de que esta nueva generación de cineastas sabe manejar y utilizar la tecnología del momento. En eso ha consistido siempre el desarrollo del cine. Se desarrolló porque se desarrollan las tecnologías, nuevas cámaras, nuevos aparatos, nuevas emulsiones, qué sé yo. Y el talento del cineasta para saber aprovechar esa tecnología, primero para conocerla y manejarla y dominarla, y para utilizarla para desarrollar y expresar mejor su narración. Me encanta y me alegra muchísimo que ayer me hicieron una pregunta sobre el cine violento que se hace en Venezuela, negativo. Aquí hemos tenido un cine realmente muy plural, películas bastante profundas, películas que de verdad no tienes que pensar mucho para que te entre el corazón. Y eso es lo que me emociona en este momento de Venezuela, que viene una generación con nuevas ideas, con nuevos guiones, muy buenos guiones, quizá otros no tan buenos, pero por lo menos están allí. Y bueno, nosotros los productores lo que tenemos que hacer es apoyar, bueno, seguir sumándole al país. Y yo estoy dispuesta a trabajar hasta que el cuerpo me diga que ya. Porque creo que el cine es una pasión, desde el momento que abres los ojos con este oficio, más nunca los vuelves a cerrar. Y es una cosa realmente que creo que es lo que más le apuesta al país, porque todo entra por los ojos. Entonces, aquí estoy. Estoy muy contenta y me siento muy honrada por estar aquí. En el marco del Festival 11 del Cine Venezolano, se realizaron diferentes actividades, como el Maratón Atómico Continental, el cual consistía en la realización de un corto de un minuto de duración, utilizando pocos recursos técnicos. Además, se organizó, junto a las universidades e institutos que imparten carreras afines al cine, una muestra audiovisual estudiantil. Además, la dirección de actores, en donde se encontraron actores y directores de cine, compartieron una gran experiencia gracias a la directora de casting Mireya Guanipa, que impartió un taller especial. De esta misma manera, se mostraron un breve panorama de los productos más destacados en materia de documentales realizados en el país. Y como muestra de ello, Bolívar Films ofreció una conferencia sobre las técnicas para abordar el almacenamiento y transmisión exitoso del cine digital en formato DSP. Y el documental de autor lo abordó Jonathan Reverón con su obra Madame Cinema, perfil sobre la cineasta Margot Benacerrat. Y para el disfrute de todos los merideños, se proyectaron en las distintas plazas de la ciudad varias películas venezolanas bajo la iniciativa que llevó de nombre Cine bajo la Luna y las Estrellas. Desde la emblemática Plaza de las Heroínas llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa, pero ustedes no se muevan, porque en la próxima parte conoceremos todos los ganadores del Festival de Cine de Mérida y también todo lo que sucedió en la noche de premiación. Ya volvemos con más de CD Cine.